Ahorita el inversor nuevo ya está produciendo, vamos a ver su corriente, ya es un poquito tarde. Ok, 6.3 en una línea, bueno ahorita porque ya es un poquito tarde, 6.5 en la otra línea. Y 6.5 en la otra línea. Este es el inversor que se cambió, viene aquí, viene aquí, entra en este ducto de una pulgada, viene aquí, 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 sale aquí, entra abajo del inversor nuevo y va conectado a este licuatay. Corriente directa, tubería nueva y de ahí van a los circuitos. El equipo está funcionando correctamente.